muy buenos días a todos bienvenidos al seminario del día de hoy el cual es presentado por el ingeniero gabriel paez y nos va a presentar el tema como actualizar dispositivos en río ph más a eterno perdón sin actualizar su plc les pido por favor que todas las preguntas que tengan las revisen a través del chat de preguntas y al finalizar la sesión el ingeniero gabriel estará respondiendo cada una de ellas adelante ingeniero muy buen día a todos este gracias por atender a la sesión este en este caso vamos a hablar de la que son modernización de los sistemas de allen bradley legacy a plataforma actualizada o viceversa que sean controladores actualizados y que podamos meter este dispositivos que son pues la de gas y no todo lo que venían siendo intrafaces en río data highway plus es este primeramente voy a dar una introducción muy rápida de lo que es prosoft y esto nos vamos a enfocar exactamente en este mecanismo que tenemos de modernización o migración para estas plataformas es como tal prosoft lleva más de 25 años en trabajando con lo que es rockwell automation esto estábamos ya alrededor de 30 años este vamos a brindar soluciones de comunicación como tal es nuestro eslogan sea siempre que haya un problema de comunicación prácticamente prosoft está como en un 80 por ciento de las soluciones probables este vamos a tener soluciones inalámbricas y alámbricas en lo alámbrico pues todo lo que sea serial bus de campo ethernet e inalámbrica en todo lo que son las frecuencias comerciales entonces todo lo que fabrica prosoft este viene certificado como tal si tenemos un dispositivo que es hard va a venir certificado por la identidad la entidad de hard este si tenemos algo en modus va a venir por la moto foundation así como lo que son todos los productos de protocolos que utiliza rodwell vienen certificados por otra entonces este pueden sentirse la confianza de que todo el equipo que suministra prosoft ya viene testeado y y es este certificado por la entidad que genera el protocolo tenemos más de actualmente tenemos alrededor de 27 oficinas en el mundo y más de 500 distribuidores este ejemplo en la zona que ustedes encuentran pues tienen como distribuidor apps apps es uno de los distribuidores de prosoft generalmente nos movemos a trabajar a través de canales rodwell donde hay un canal rodwell existe un canal de prosoft para adquirir productos y igual tener soporte les comentando le que prosof hace interfaces de comunicación o es uno de los sectores más fuertes de prosoft les comentaba que había protocolos que son cableados entonces dentro de los canales puede haber protocolos seriales ethernet o buses de campo entonces cuando en prosoft podemos llevar más de 60 protocolos a la plataforma en chasis de roadway ya sean protocolos típicos como ethernet ip este profibus este profinet buses especiales de campo como puede ser jara entre otros este prácticamente prosoft está en la mayoría de los protocolos habituales o más conocidos no realmente existen más de 200 protocolos pero de los cuales este hay varios que ya están descontinuados entonces prosoft está en todos los actualizados y algunos que son de bastante uso también vamos a tener módulos especiales como indica en la diapositiva algunos que son de ese ya estamos teniendo un código en c que está corriendo en una tarjeta de chasis y que puede tomar variables directamente sobre los tales de controlador o algunos módulos especiales como linux o windows este xp profesional son computadores que se montan en el chasis son idénticas a tener una tarjeta de control logics pero pues tienen puertos ethernet de comunicación tienen un sistema operativo corriendo y se comunican directamente hacia los tacks o sea se pueden hacer algunas aplicaciones especiales entre los dispositivos que fabrica prosoft vamos a tener este módulos de chasis como tal se pueden ver idénticas aún a una tarjeta de rodwell entonces donde cabe una tarjeta de rodwell cabe una tarjeta de prosoft estamos en plc 5 slc flex a yo point a yo en micro logics compact logics control logics prácticamente en el momento donde va una tarjeta de de rodwell se puede agregar una tarjeta de comunicación especial de prosoft comentando en lo anterior de que teníamos protocolo este interfaces que son seriales en chasis son módulos especiales aquí se ve un pequeño ejemplo de algunas arquitecturas que podemos hacer con prosoft desde módulos especiales este computadores de flujo tenemos este algunos módulos especiales que hacen ecuaciones de transferencia de custodia para el sector de oil and gas principalmente utilizando una tarjeta de prosoft como el cerebro de computador de flujo y la yo de rodwell para obtener las las señales para los cálculos y algunos módulos este especiales que este como les comentaba lo que era del c windows y interfaces en chasis cuando no tenemos disponibilidad de tarjetas para meter en chasis digamos que ya tenemos todo el rack lleno pero necesitamos la la posibilidad de tener una interfaz de comunicación para poder entablar comunicaciones con otras marcas otros protocolos existe la opción de meter interfaces que nosotros llamamos stand alone no requieren de un chasis o una tecnología propia para vivir y éstos éste son los los gratuitos pues aquí tenemos un pequeño dibujo de lo que viene siendo un gateway este habla protocolos ethernet sobre el mismo puerto de ethernet pueden entrar los dos protocolos evidentemente conectado a un switch los dos dispositivos y hacer este la traducción de protocolos entre sí entonces este es muy importante no cuando hablamos de protocolos de comunicación prácticamente toda la industria está evolucionando a hacer comunicaciones más que llevar a ello cableadas anteriormente compramos un controlador y en el controlador teníamos que meter tarjetas de entradas y salidas digitales analógicas y propiamente el control se llevaba por señales eléctricas entonces teníamos un ejemplo claro podría ser el control de un drive este poníamos a veces una referencia de 420 para darle la velocidad y algún y algún par de señales digitales para llevar los estatus como tal todo esto ha ido evolucionando y ahora un drive propiamente nada más la comunicación el arranque paro estatus diagnósticos referencia de velocidad feedback entre otros yogueo hasta aceleraciones y rampas van a ir todo por comunicación entonces este cuando es propiamente de la misma marca no hay ningún problema se pueden interfasear sin ningún problema pero sucede que no siempre en una fábrica vamos a tener una sola marca o un solo protocolo sino que te puede llegar una marca una máquina que sea europea y venga con protocolos como profinet o profibus y tengas este plataforma de control cable ethernet ip o este o alguna interfaz en este caso como vamos a ver más adelante una interfaz río entonces para eso va muy enfocado pro soft no para solucionar estos tipos de problemas de comunicación entonces hablando ya de lo de los gateways pues tenemos un pequeño ejemplo igual de nuevo en una en un slide donde tenemos por ejemplo un compact logics que está comunicándose con un plc premium de schneider propiamente entre sí no podrían hablar ya que manejan protocolos diferentes el compact logics viene con un porto ethernet integrado el cual lleva comunicación por ethernet ip y el propiamente el schneider por modbus tcp entonces con la ayuda de un gateway en este ejemplo se puede realizar la comunicación entre ambos dispositivos e inclusive hay un drive ahí que habla modbus y se puede estar llevando el control hacia el compact logics en lo que es la parte izquierda superior en la parte izquierda inferior en hay unos dispositivos de color azul colgados en una red que dice y ese 61 850 ese es el protocolo más avanzado que tiene pro soft de hecho somos este el único fabricante que tiene en hardware 61 850 los demás ofrecen soluciones que son software en el caso del 61 850 es el protocolo más avanzado que existe actualmente en la industria es un protocolo de alta velocidad de tiempo real este este es uno de los pocos protocolos que no hemos podido llevar a interfaz en chasis tiene que ser a fuerzas en gateway ya que la cantidad de energía que consume y la velocidad del procesador que tiene internamente es bastante alta entonces si tenemos una demanda de energía bastante bastante fuerte para ponerlo en un backplane entonces éste es en nada más este permanece en gateway entonces ahí tenemos unos dispositivos que son relevadores este para protecciones eléctricas desde ahí algunas personas igual y lo reconocen son de la marca cel es propiamente esos relevadores este hablan en 61 850 algunos en modbus tsp pero pues el estándar de la industria eléctrica eléctrica es manejar dnp sobre ethernet o 61 850 sobre protocolo entonces cada vez los estamos viendo más ahora con la modernizaciones en las plantas que y los permisos que está otorgando cfe para hacer con generación de energía pues ya tenemos plantas por ejemplo la industria azucarera que produce de sus procesos genera calor y y puede regresar al cuadro eléctrico puede regresar energía entonces este todos estos equipos para sincronización y que llevan que llevan la relación con con cfe llevan protocolos eléctricos pues propiamente las plataformas de rodwell o la mayoría de las plataformas de automatización no disponen de protocolos eléctricos como tal nativos es una solución para poder integrar estos tipos de sistemas es utilizar un gateway de comunicación con el cual pudiéramos interfasear estos dispositivos igual del lado superior derecho tenemos la interfaz de la que vamos a hablar que es la de modernización o migración que es para llevar plataforma legacy a plataforma actualizada entonces tenemos un PLC 5 que tenía posiblemente anteriormente una un drive que hablaba en río entonces lo que hacemos es que metemos un gateway intermedio con el cual hacemos una migración en caliente sin necesidad de de parar controlador y sin modificar la lógica y poner un power flex entonces el PLC 5 va a poder controlar un power flex entonces te lo vemos más a detalle y en la parte inferior derecha vamos a tener unos gateways que son de de color morado estos gateways de color morado nosotros llamamos building automation el building automation los que nos va a ayudar es para integrar todos estos dispositivos que no teníamos anteriormente conectados en planta y algo muy curioso de estos protocolos es que pueden ser desde desde pequeños sensores o dispositivos muy pequeños hasta hasta dispositivos que son de realmente en la etapa de control que son bastante críticos no en lo que son producción por ejemplo dispositivos que hablan protocolos de building automation como metasys, bagnet, longboard entre otros vamos a tener generadores, boilers, compresores, sistemas de enfriamiento que esto lo podemos ver por ejemplo en plantas automotrices en lo que son todo lo de las torres de enfriamiento o en generadores de gas vamos a tener este esos tipos de dispositivos y que hablan propiamente la mayoría de veces metasys o bagnet e igual podemos ver estos dispositivos en aplicaciones muy sencillas como en un cuarto de hotel cuando tienen el sensor de ocupado o el controlador de temperaturas que ahora es electrónico estos hablan la mayoría metasys entonces mientras más dispositivos tengamos conectados a lo que es nuestro sistema de adquisición y supervisión pues mejor uso de energía vamos a poder llevar de ellos entonces prácticamente estos dispositivos lo que se hacía normalmente es ir a tomar un listado a pie de dispositivo a los displays o a los indicadores y pues ir haciendo un registro quizás en una hoja de excel y llevábamos todo lo que iba haciendo el histórico pero no podemos tener esa información en tiempo real sino que en pequeñas muestras en el día o a veces una en un día o en varios días entonces al llevar esto no podemos ir haciendo un control estratégico de lo que son mantenimientos preventivos cuando no tenemos un equipo conectado y monitoreado generalmente caemos en mantenimientos correctivos en vez de preventivos lo que no queremos hacer nunca son correctivos entonces tenemos hasta software ya más avanzado que en la parte de Rodwell que se manejan sistemas como Metrics entonces todos estos software que nos ayudan para llevar el monitoreo de la energía y la mejor gestión de la energía pueden verse beneficiados con interfaces de comunicación de Building Automation ¿para qué? para llevar más dispositivos al análisis entonces es muy breve lo que vemos de las familias ahorita de lo cableado entonces realmente tenemos más de 200 dispositivos pero ahorita es como que de forma general para que se vayan dando una idea del tipo de soluciones que tenemos y prácticamente si necesitan una solución que no se vio aquí pero es cableada o inalámbrica posiblemente la tenemos entonces entrando un poquito a lo que viene siendo lo inalámbrico vamos a tener dispositivos que manejan frecuencias comerciales o frecuencias libres cuando hablamos de frecuencias libres o comerciales son espectros electromagnéticos de los cuales no hay que pagar una licencia para utilizarlos entonces ProSoft maneja generalmente tres espectros para lo que viene siendo México que es 900 MHz 2.4 GHz que es una frecuencia típica del Wi-Fi como el que tenemos en casa y 5 GHz que también viene siendo ahora un nuevo estándar en algunas redes inalámbricas inclusive algunas laptops ya traen tarjetas duales que pueden trabajar en 2.4 y 5 GHz entonces ProSoft puede hacer enlaces desde centímetros de distancia para máquinas rotatorias o para algunos dispositivos que tengan en movimiento libre de contacto podemos trabajar con dispositivos inalámbricos a muy muy cortas distancias y hasta largo alcance como podrían ser enlaces de 45 kilómetros punto a punto con radios en el caso de cuando extendemos la distancia la velocidad máxima que podemos alcanzar si se ve bastante afectada ya que se utilizan frecuencias de amplitudes de onda más grandes y por lo tanto son más lentas digamos que en el transcurso de tiempo o en lo que viene siendo la base de tiempo entonces se puede meter menos información y al contrario en redes como son las de 5 GHz podríamos meter hasta 300 Mbps entonces un ejemplo claro es cuando tenemos ahora dispositivos de Wi-Fi a los cuales podemos mandarle video en tiempo real vamos a ver si lo mandamos en una Wi-Fi ordinaria por ejemplo a un televisor desde un celular vamos a ver que hay un pequeño retraso entre la transmisión de video cuando utilizamos 2.4 en un Wi-Fi estándar pero por ejemplo si utilizamos redes de 5 GHz como ya viene siendo la tendencia de los nuevos dispositivos vamos a ver que ya podemos mandar video de alta definición en tiempo real incluso hay algunas plataformas de dispositivos comerciales como videojuegos en el caso de la Nintendo Wii U tiene un pequeño control con video que se transmite en la pantalla y en el control al mismo tiempo y prácticamente es ayuda de tecnología de 5 GHz para conectarse entre la consola y el control entonces todo lo que estamos manejando aquí son tecnologías de frecuencias estándar que son certificadas propiamente por OTBA para hacer control o sea trae control prioritario como en el caso cuando compran un switch Stratix que viene habilitado para optimizar conexiones UDP de Ethernet IP o TCP para puertos industriales en el mismo caso los radios de ProSoft vienen optimizados para protocolos industriales y certificados por OTBA entonces utiliza frecuencias comerciales pero con logaritmos internos y funciones específicas para comunicación industrial entonces tenemos radios inclusive para hacer aplicaciones de control de movimiento para grúas o dispositivos que son libres de contacto entonces eso lo llamamos fast roaming cuando un cliente se puede conectar a varios maestros entre sí en menos de 5 milisegundos es decir yo puedo cambiar de red en una plataforma de movimiento a otro radio que tenga la misma SSID sin que tarde más de 5 milisegundos en el caso del radio HNF entonces esto nos va a ayudar por ejemplo si tenemos un FlexiIO un PointIO montado en ese dispositivo móvil para que cuando cambie de Access Point entre Access Point el RPI propio con el que se fue dado de alto esto en Logit 5000 no afecte a la transición es decir yo puedo poner un RPI de 50 milisegundos y como tengo un fast roaming mucho mayor el RPI no lo va a detectar como un IONO Responding entonces esto vendría siendo en la parte de radios cuando tenemos que conectar dispositivos Ethernet o seriales para hacer enlaces pero también tenemos soluciones en medida que son para más bajo costo entonces a eso le llamamos wireless IONO el wireless IONO la analogía que viene siendo es como cortar una señal eléctrica y replicarla en otro extremo o sea ya no estamos replicando comunicaciones sino que una señal de 4, 20, de 0 a 10 o digital yo la puedo arrastrar de un punto A a un punto B y replicarla de nuevo entonces en estos casos no es necesario poner un controlador por ejemplo yo podría tener un tablero con botoneras y en el otro extremo tener alarmas audibles o indicadores visuales y estar enviando la señal de estas señales perdón, la redundancia enviar estas señales eléctricas de forma inalámbrica es decir yo meto 10 volts en un extremo salen 10 volts en el otro extremo meto 10 miliamperes y en el otro extremo van a salir 10 miliamperes entonces esto viene pensado en soluciones en las cuales no requerimos meter controladores, bases remotas, radios porque la solución no amerita un gasto tan fuerte por ejemplo si yo quisiese hacer el arranque y paro de una bomba de forma remota posiblemente yo tendría que tener nada más la señal de nivel el arranque y paro de la bomba y el retroaviso del sello de la bomba entonces posiblemente son tres señales digitales y una analógica entonces típicamente una solución estándar sería meter dos radios de ProSoft típicos un point Ayo y un controlador entonces lo que va sucediendo es que el consolidado del precio puede ser demasiado alta o para una solución sencilla entonces en estos casos lo que podemos meter son el wireless Ayo que nos va a ayudar a transmitir esas señales eléctricas de forma inalámbrica y en el otro extremo volverlas a replicar entonces esta solución pues ya no requeriría un flex Ayo un point Ayo o un controlador posiblemente podría ser un relay programable como el que se ve en la imagen o sea un PLC pico o un micrologix o inclusive un tablero donde se haga el arranque y paro de forma manual entonces esto viene pensado para soluciones de de bajo costo o donde o donde el precio infla demasiado la solución este es un ejemplo más o menos típico de cómo podemos implementar las redes de inalámbricas tenemos por ejemplo aquí una planta de tratamientos de agua se pueden ver los reactores entonces todo lo que viene siendo planta podemos utilizar tecnología de 2.4 o 5 GHz que vendría siendo como el Wi-Fi estándar pero de forma industrial entonces van a ser enlaces que van a estar no más de 3 kilómetros de distancia aquí tenemos una parte donde podría ser algo más remoto quizás de 10 kilómetros 5 kilómetros hasta 45 kilómetros en donde viene la sección que hice Frequency Hopping y la podríamos conectar a planta a través de estos radios de largo alcance e inclusive si se tiene que llevar por ejemplo a un consorcio o a lo que vienen siendo las oficinas centrales ya tenemos por ende que una ciudad con respecto a la otra puede estar inclusive a más de 100 kilómetros de distancia o en otro país podemos utilizar tecnología celular tenemos gateway celulares para hacer estos enlaces también a planta y podríamos estar unificando lo que es oficinas centrales en otra ciudad planta interna e inclusive suministros as externos todo a través de redes inalámbricas entonces una pequeña arquitectura de un ejemplo de todo lo que se puede hacer con inalámbrico y hablando de lo de la tecnología celular pues mostramos un pequeño ejemplo de lo que tenemos como oferta para conectividad remota que lo llamamos ProSoft Connect ProSoft Connect como tal es una nube entonces entiéndase como nube un servicio que se aloja en internet o sea por ejemplo cuando nosotros hacemos una búsqueda en google no es un servicio en la nube es simplemente una consulta que hacemos en un sitio web entonces vemos un blog es una consulta en un sitio web pero cuando abrimos gmail hotmail facebook ahí si tenemos una nube como tal es un sitio propio de nosotros donde guardamos cierta información que nos sirve y nosotros gestionamos un ejemplo sería facebook yo tengo mi usuario y contraseña de facebook y voy a tener publicaciones en mi timeline voy a tener amigos voy a tener diferentes tipos de información pero que es personal mía y que viene protegida por mi usuario y contraseña en gmail yo voy a tener correos entonces tengo mi usuario y mi contraseña y tengo correos electrónicos entonces el servicio que ofrece ProSoft se llama ProSoft Connect es una nube igual vamos a tener un usuario y contraseña pero en vez de tener correos electrónicos o publicaciones vamos a tener plantas es decir yo me logueo en www.prosoft.io y en vez de que yo esté viendo correos electrónicos por ejemplo haciendo la analogía a gmail yo podría estar viendo las plantas de diferentes ciudades que tengo agregadas entonces yo ya puedo darle nombre así como planta de Hermosillo la planta de Chihuahua o la planta de Guadalajara entonces yo lo que voy a hacer es que al tener estas plantas en mi nube personal yo al mi nube personal pues voy a poder acceder con cualquier dispositivo que tenga un navegador web se hace un celular una tableta o cualquier laptop la única condición que yo tenga internet donde estoy con ese dispositivo y en automático yo voy a poder seleccionar una de esas plantas y crear un túnel hasta mi dispositivo entonces si yo por ejemplo me conecto a la planta Hermosillo y le digo generar túnel va a ser como si mi laptop estuviera conectada en el switch de planta entonces al estar yo como si estuviera conectado al switch de planta ¿qué puedo hacer? pues podría estar viendo con el RC Lins los controladores con el Logit 5000 quizás modificando una lógica quizás un cliente al que le dejé el dispositivo en planta me pueda decir en el caso de los integradores me pueda decir ¿sabes qué? necesito que me modifiques un botón en Factory Talk ¿no? entonces a lo mejor el integrador es de Guadalajara y tiene que viajar a este Hermosillo y pues los indirectos le suben bastante el costo ¿no? y pues al final eso tiene que ser amortiguado por la persona en planta entonces en este caso con ProSoft Connect podrían estar haciendo una conexión instantánea a la planta y estar haciendo la modificación de la pantalla o de algún valor en el PLC entonces con esto pues podrían tener ventajas en cuanto a los indirectos ¿no? del costo de servicios entonces ProSoft Connect es gratuito o sea nada más tenemos que hacer una cuenta en www.prosoft.io y generamos usuario y contraseña no necesitamos nada más ni pagar o sea es totalmente gratuito lo que sí necesitamos es un dispositivo que se conecta a ProSoft Connect que viene siendo lo que le llamamos el gateway celular que es el que se puede apreciar en la imagen que dice 3G, 4G, LTE gateway celular entonces también esa es una ventaja del equipo que tenemos en ProSoft que manejamos ya redes 4G y LTE que son bastante rápidas típicamente una red de 4G ya puede ir a 20 megas hacia arriba de velocidad y tenemos este modelo que es para con SIM celular en el caso de cuando las plantas no tienen internet en piso o que no nos pueden suministrar una conexión y tenemos un dispositivo que ya también se le puede dar el internet por cable es un ejemplo muy rápido entonces ya habiendo visto un poquito lo que es de ProSoft cableado y inalámbrico pues vamos a pasar a lo que era el tema de modernización entonces vamos a repetir cuando hablamos de modernización estamos hablando cuando es la misma plataforma pero sistemas actualizados cuando hablamos migración típicamente estamos pensando en que tenía yo un PLC de otra marca y lo voy a pasar a otra marca entonces en este caso las slides marcan migración pero típicamente sería esto una modernización entonces el dispositivo este del que vamos a hablar va a servir para conectar dispositivos legacy cuando hablamos legacy pueden ser PLC 5 SLC drives que hablaban en río paneles que estaban trabajando también en río o en data highway esto es lo que le llamamos plataforma legacy o sea todo lo que ya es antiguo que ya no se puede suministrar y las plataformas a las que se conectarían serían típicamente lo que está ahorita actualizado lo que se puede vender de forma inmediata a través de los distribuidores roadway entonces también va a servir este gateway para hacer lo contrario poner una plataforma antigua o algo nuevo este es un ejemplo típico que podemos ver en planta ver un PLC 5 un SLC conectado por remote a uno de estos paneles que pues ya están bastante viejitos como tal estos paneles este cabe señalar no o sea PLC 5 y SLC yo me he encontrado mucha gente que que confía mucho en ellos y a veces no lo quieren cambiar porque porque se saben que lleva 20 años funcionando y nunca me ha dado ningún problema y pues en realidad tienen razón o sea es una plataforma que salió bastante buena no da problemas o sea realmente o sea hicieron muy bien su trabajo con estos PLCs y más que nada el motivo de cambiarlos propiamente es por tener mejoras más que más que porque pensemos que se nos van a echar a perder en este caso el PLC 5 puede tener una robustez muy alta o el SLC pero tenemos dispositivos como es el HMI que por naturaleza propia va a tener algunos desgastes por ejemplo todo lo que es el Keypad donde estamos tecleando introduciendo valores con el tiempo se van borrando yo me he topado en planta algunos displays que ya prácticamente no se puede ver nada en esos botones e inclusive el LCD por naturaleza propia son pues son partes electrónicas que no generan luz propia entonces lo que tenemos que hacer es meter una retroiluminación y se les pone una pequeña lamparita ahí que son las backline que inclusive pues hay gente que electrónicamente son muy buenos inclusive hacen ahí algunas hechicerías de meterle LEDs y todo eso que no es muy propio o adecuado pero estamos teniendo que tenemos un HMI que prácticamente el operador lo maneja pero porque ya se lo sabe de memoria o sea ya saben qué botones teclear sabe qué anuncio podría estar pasando porque ya no se ve más que el contraluz pero ya no se empieza a meter un punto de falla posible o sea el no saber qué es lo que está sucediendo exactamente en ese en ese HMI por lo tanto si nosotros necesitamos migrar este HMI ya no es posible suministrar este modelo entonces también me he encontrado muchos clientes que me dicen no sabes qué es que en internet yo lo encuentro y lo puedo lo puedo jalar pero también he encontrado clientes que han comprado de esta forma por internet a través de páginas como ebay y llega el dispositivo y no les funciona entonces algo muy típico y cuando estamos checando algo así en internet es que va a decir el producto se manda en las condiciones en las que se encuentra o sea prácticamente estamos comprando un dispositivo que es a riesgo y que aparte tiene un precio bastante alto pues como tal si nosotros necesitamos migrar un HMI Apsa nos va a decir sabes qué tengo un panel view 6 o 7 entonces esta plataforma actualizada no se podía conectar a este PLS 5 para empezar porque la mayoría no tienen porto ethernet entonces y antes se vendía un pequeño adaptador que era de río para el panel que también ya está descontinuado prácticamente todo lo río ya está descontinuado en Rodwell ya no se suministra entonces una de las soluciones típicas es si algunos han utilizado un software que se llama IAB de Rodwell que sirve para hacer arquitecturas cuando ustedes pongan un SLC o un PLS 5 y un panel view plus 6 o 7 en automático les recomienda o les agrega una NX ¿por qué? porque es el dispositivo que ahora recomienda Rodwell en su software inclusive vamos a ver ahorita más adelante que Rodwell ya lo pone en Factory Talk como una herramienta para hacer conexiones entonces con el ANX lo que vamos a hacer es que vamos a cambiar el panel sin necesidad de modificar la lógica en el PLC e inclusive sin necesidad de pararlo entonces esto le llamamos nosotros migraciones en calientes entonces con un solo ANX trabajando en modo río a ethernet IP para panel view esto le llamamos modo HMI vamos a poder controlar o comunicar hasta 8 panel view con un solo ANX entonces para poder hacer esta configuración ahora sí que lo único que se configuraría sería el ANX vamos a necesitar buscar en la lógica ya sea en un respaldo que te ganamos o nos conectemos al PLC de hecho el ANX nos va a ayudar a conectarnos al PLC por ethernet también ahorita adelante lo podemos ver yo les recomiendo luego a los clientes que primero la pongan en modo data highway para hacer un respaldo por ethernet entonces vamos a buscar el blog transfer read y el write y toda la información que vemos dentro del blog transfer read y el write que típicamente es RAC así en orden RAC grupo módulo o slot el archivo del que se va a extraer la información diciéndose como subíndice en qué parte inicia y la cantidad de datos que se va a jalar de ese blog transfer entonces encontrando esta información ProSoft da un pequeño template en ese template viene un viene un ejemplo cuando ustedes lo bajan de la página viene un ejemplo de configuración de ANX una lógica de un SLC y un archivo de Factory Talk para que ustedes se puedan dar idea de cómo de cómo están los tres archivos y puedan puedan darse cuenta de cómo adaptar el suyo entonces pues vamos a agarrar el template existente y lo vamos a editar lo vamos a editar según la información que encontramos en los blog transfers entonces aquí nada más lo que necesitamos es decirle la velocidad de la red río en qué RAC trabajaba en qué cuarto empezaba y en qué cuarto terminaba porque los RACs de río son octales vienen divididos en ocho en ocho palabras de entrada ocho palabras de salida y cada subconjunto de dos le llamamos cuartos entonces aquí nos dice si es por ejemplo si empieza en el uno y termina en el cuarto pues sería un full rack como está aquí en el ejemplo después nos dice que está trabajando en el blog transfer 3 este que está en el grupo 0 en el slot 0 que está utilizando el n31 que empieza en la primera palabra del n31 o sea en la 0 y que tiene una longitud de 64 palabras entonces generando este archivo pues se lo vamos a descargar en el nx una vez que este archivo se le descarga al nx lo siguiente que tenemos que hacer es crear un shortcut en factory talk que apunte hacia un plc ya sea un plc slc un slc o un plc 5 pero con puerto ethernet entonces aunque nuestro plc no tenga ese puerto ethernet lo seleccionamos y ya además lo que tenemos que hacer es este aceptar la el shortcut de la conexión en factory talk prácticamente es dibujar cosas en pantalla y darle doble clic para generar un enlace de conexión refrescamos folders y nos va a aparecer toda la información que configuramos en este archivo o sea todos los nx que hayamos puesto nos va a salir en el archivo de configuración también algo bueno es que si nosotros ya tenemos la lógica bueno el proyecto del panel anterior respaldado podemos abrirlo en una versión actualizada de factory talk y nos va a preguntar que si la queremos este la queremos convertir entonces cuando nosotros vemos que la queremos convertir en automáticamente automáticamente nos está migrando por software la aplicación anterior a una aplicación para panel view 6 o 7 y nada más lo que tenemos que hacer ahí como tal es que estos paneles anteriores trabajaban con algo que se llama HMI tags que eran tags internos en el panel y ahora estos nuevos paneles trabajan con direccionamiento directo que son shortcuts directos a controlador entonces lo que tenemos que hacer es ir a una sección que se llama internal HMI y buscar el nombre de la conexión entonces la copiamos y cuando generemos el shortcut de factory talk el shortcut directo controlador le ponemos el mismo nombre y ya con eso no tenemos que estar volviendo a generar conexiones ya el software nos habría hecho la migración en forma automática posiblemente algunos errores por la resolución pero sería cuestión nada más de moverlos un poco para que cuadren entonces esto es la aplicación típica de cómo migrar un panel legacy a un panel blue 6 panel view blue 6 o 7 con la NX entonces otras de las aplicaciones típicas son migración para drives igual o sea haciendo énfasis como el ejemplo anterior el PLC5 es un dispositivo muy resistente que difícilmente va a tener una falla pero tenemos drives estos drives de hecho son muy buenos también estos drives que vendían generalmente la marca bueno la familia impact son drives que son bastante resistentes muy buenos pero por cuestiones de calidad de energía o el mismo uso hay electrónica de estado sólido que lleva toda la etapa de potencias normalmente la gente de mantenimiento lo dice los diodos estos diodos antes se podían cambiar o se podían comprar la parte de lo que era de potencia y se le podía ir dando vida prácticamente toda la electrónica del drive servía pero ahora con todo lo que ha sido descontinuado dentro de las plataformas legacy de roadway pues ya no es posible poder adquirir estas tarjetas o inclusive el drive entonces estamos ante un problema bastante alto ya que por ejemplo si nos falla en planta una solución como podría ser un HMI pues hay muchas veces que no hay tanto problema o sea se puede seguir trabajando o se puede quedar la rutina anterior la receta anterior pero que sucede si en planta se nos echa a perder un drive o sea se nos compone un drive típicamente un drive es control prioritario o sea se para un drive dejamos de producir en esa celda o el proceso continuo se detiene entonces yo le voy a marcar a mi vendedor de ATSA y le voy a decir ¿sabes qué? necesito un drive 1336 entonces me va a decir ¿sabes qué? está descontinuado pero el equivalente es un 725 por ejemplo de PowerFlex entonces en ese momento que te están dando el nuevo equivalente pues están diciendo ¿sabes qué? es este PowerFlex y ya no tengo adaptadores de río ¿por qué? porque ya están descontinuados también entonces pues instantáneamente pues te metes en un problema ¿no? porque tendrías que migrar todo tu control hacia una plataforma CompactLogix o ControlLogix ¿no? entonces es una inversión fuerte y sobre todo que tienes la planta parada y lo que quieres es recuperarla rápido entonces una solución igual utilizando la arquitectura de Rockwell si ustedes meten un PowerFlex en automático les va a decir que tiene que ir un ANX lo que vamos a hacer es igual el mismo concepto anterior vamos a hacer una migración una modernización sin necesidad de modificar la lógica en el PLC e inclusive sin parar entonces lo que vamos a configurar nada más va a ser el ANX y algunos parámetros del PowerFlex en el PowerFlex vamos a necesitar ponerle una IP que esté en el mismo segmento de red de la ANX vamos a necesitar ya sea con Connected Component Workbench que es un software gratuito de Rockwell o a través de Executive Drive vamos a configurar que la primera forma de control del drive sea por Ethernet IP y que la referencia de velocidad también sea por Ethernet IP posteriormente pues se cargarían los datos de placa del motor o se podría utilizar el Autotune del mismo software prácticamente es lo único que le cargamos al drive y todo lo demás tiene que ser configurado en el ANX según lo que ya tengo yo en el PLC y es según lo que yo tengo en el PLC para no tener que modificar la lógica en el PLC 5 más que nada vamos a ver PLC 5 en planta que ya están al tope de memoria que prácticamente está súper optimizado a todo lo que son los RACs y todo el uso de la memoria interna del PLC 5 no hay casi nada desperdiciado inclusive hay veces que en planta estos PLC 5 o SLC ya no se les puede ni meter pero nada más ni una rutina ni nada porque prácticamente ya no le cabe entonces luego es uno de los motivos también de lo que luego piensan migrarlos más que nada por la capacidad de memoria entonces con un solo ANX podemos controlar hasta cuatro PowerFlex entonces este ah bueno algo aquí importante también que se puede que se puede agregar es que no necesariamente tiene que ser un PowerFlex este un drive de Rodwell cuando utilizamos el modo drive de la tarjeta ANX la tarjeta prácticamente se convierte en un escáner de Ethernet IP entonces yo podría tener aquí inclusive un robot ABB una cámara Ponex por ejemplo un controlador de válvulas Festo o cualquier otro dispositivo que maneje Ayo de Ethernet IP en modo y lo puedo configurar como modo drive y hacer la configuración de ese dispositivo para que lo controle entonces es adicional ¿no? típicamente no entra mucho en este tema porque pues estamos hablando de modernización o sea estamos hablando Rodwell-Rodwell pero es algo que se puede que se puede hacer lo que vamos a necesitar para hacer esta solución van a ser tres archivos un archivo nos va a describir la red Ethernet y RIO otro archivo nos va a hacer unas referencias cruzadas las referencias cruzadas sirven para ligar un tag de Ethernet IP hacia una memoria RIO esto para que no tengamos que modificar internamente la llegada de datos o sea no tengamos que hacer variables nuevas que sean como que pasos intermedios a las variables que yo ya tenía trabajando o más bien a la memoria que tenía trabajando porque pues era un TLC5 me dejaba memoria entonces este es un ejemplo del archivo de configuración de la red o sea lo que vamos a definir es velocidad de la red RIO en qué RAC trabajaba y cuánto del RAC ocupaba por ejemplo si pongo 1-1 le estoy diciendo que trabajo en un cuarto si le pongo 1-2 le digo que trabajo en un medio si le pongo 1-3 le estoy diciendo que trabajo en tres cuartos de RAC y si le pongo 1-4 manejo full RAC o inclusive le puedo poner que estoy en el 4-4 y estoy utilizando el último cuarto del RAC entonces eso es nada más lo que se necesita para la configuración de RIO y inclusive no necesito la lógica del PLC para obtener esa información me puedo ir a la tarjeta que estaba el Drive y ahí vienen unos pequeños deep suites donde puedo sacar esta información casi todos los RIO traía deep suites donde yo podía checar donde se puede checar la información después viene la IP que es la IP propia del PowerFlex como tal yo necesito que la NX y el PowerFlex estén en el mismo segmento de red para que se puedan comunicar entonces esta IP yo se la pongo ya sea a través del display del Drive con Connected Component WorldBank o Executive Drive entonces nada más tengo que darle un IP al Drive y la reflejo acá después aquí hay un comentario que dice Unicast está comentado porque tiene un punto y coma al principio entonces este si tenemos un Drive cable Unicast nada más se lo quitamos si el Drive no soporta Unicast se lo ponemos el punto y coma una forma rápida de saber si soporta o no Unicast es darlo de alta en Logit 5000 o sea sin necesidad de generar el proyecto final nada más abrir un proyecto de estudio 5000 o Logit 5000 y hacer como si estuviera agregando esa familia de Drives y ahí cuando lo estoy dando de alta aparece la casillita habilitada o deshabilitada y el RPI que es propiamente la velocidad a la cual voy a estar mandando los paquetes de información al Drive entonces esto es lo que necesito en el archivo de redes de configuración el siguiente archivo va a ser seleccionar un template para el Power Flats que voy a utilizar como tal ProSoft ya tiene todos los templates vienen en el sitio los puedes descargar de la página vienen los templates de estas hojas de datos electrónicas de las CDS de los Power Flats entonces ya no es necesario hacerlas ya vienen creadas entonces así es más o menos algo de información de lo que trae internamente un template de un Power Flats entonces les vuelvo a comentar ya vienen ya vienen hechos no hay necesidad de de estarlos generando e inclusive algo muy importante que cuando generamos estos estos templates nos checamos las familias de migración directa entonces si nosotros estamos poniendo un 525 ya tenemos una idea de que se está migrando un 1305 por ejemplo de Río entonces lo que hacemos es que cuando generamos el template ponemos en orden la información a como venía su equivalente en Río anterior para que queden de forma directa ahorita en el archivo de referencias cruzadas que vamos a generar entonces este es un archivo de referencias cruzadas propiamente se van a dar cuenta que por ejemplo ahí dice T inputs abajo dice final de inputs después seguía las outputs y final de outputs y del lado izquierdo vamos a tener en este caso dice I00 eso es una dirección de Río entonces si se dan cuenta pues nada más llega hasta el 7 porque Río es octal desde el 8 no existe nos saltamos directamente al 10 11, 12, 13, 14 y podemos continuar así hasta llegar al 7 y de ahí damos un brinco al 20 entonces prácticamente este ready active command direct actual direct accelerating todo esto lo tomamos del template anterior o sea los podemos ir copiando pegando pero si se dan cuenta vienen de forma directa como cayeron acá en el río y eso se hace de forma directa porque ProSoft ya generó el template pensando en que están haciendo una migración de un equivalente anterior también algo que vamos a hacer aquí van a ser los escalamientos o algunas personas les llaman las cuentas para ajustar valores propiamente un power flex cuando va a velocidad máxima dice que va a 60 hertz entonces estos 60 hertz si le llegasen a un PLC5 o un SLC para él sería un valor que no tiene lógica o sea no lo reconocería como nosotros estamos considerando que lo reconozca porque un SLC o un PLC5 la velocidad máxima de un drive ya sea que él la generara o la recibiera como feedback es 32,767 o sea un 16 bits al máximo sin utilizar el BIC de signo entonces lo que vamos a hacer es hacer una pequeña cuenta de factor que es decirle si a 60 hertz tienen que ser 32,767 ¿cuál es el factor entre estos dos números? entonces aquí al lado ya tengo la cuenta que es 546.11 entonces cuando el controlador en este caso perdón el Power Flats en este caso el TAG este feedback mande 60 al ser multiplicado por 546.11 a la entrada río palabra 1 le estaría llegando un 32,767 de igual forma en inversa cuando el controlador saque es 32,767 yo tendría que poner este el comando de velocidad entre 32,767 entre 546.11 para que le llegara a un 60 hertz entonces todos estos escalamientos se hacen aquí en esta en este referencias cruzadas para no tenerlo que cargar al controlador porque si yo lo cargo al controlador ya estoy modificando la lógica y en automático ya no es una migración en caliente entonces con estos tres archivos generados bueno dos generados y uno copiado se descargan a la NX a través de su página Watt y podemos meter el Power Flats de hecho nosotros tenemos un demo aquí en ProSoft luego cuando hacemos demostraciones en la cual tenemos un DREV río y un Power Flats y tenemos una pequeña perilla donde cambiamos el bus de energía y el controlador trabaja con los dos puede trabajar con los dos alternadamente sin que detecte ningún cambio o sea prácticamente el controlador no va a modificar su lógica y va a poder hacer la migración en caliente entonces eso es en el caso de los drives ya vimos en los casos de los paneles por río y de los drives entonces otra solución de la que manejamos es lo que hablamos como escáner de Ethernet IP entonces en este caso es poner plataforma actualizada para dispositivos que son legacy entonces en este ejemplo bien se pudo ver agregado también en lo que son en la red río que es la de color azul se pudo ver conectado ahí un PLC5 o un SLC para hacer la ejemplificación de que cuando conectamos nosotros una NX en modo escáner esta no genera un nodo sino que se encuentra como que espejeando la red hacia Ethernet IP entonces yo puedo poner una NX abriendo mi lazo o colgándome o colgándome en paralelo sobre la red río y ya podría estar jalando información y teniendo la posibilidad de leer y escribir y en esta red yo todavía podría haber tenido el PLC5 o el SLC conectado y yo empezar a conectar mi Compact Logix genero un respaldo de la lógica del PLC5 o el SLC Rodwell tiene una herramienta de migración de software que lo que hace que un archivo de lógica de PLC5 o SLC me lo convierta en un archivo de Studio 5000 o Logix 5000 pero sin controlador o sea nada más me genera la lógica interna entonces cuando yo lo abro me preguntan ¿qué controlador se lo voy a depositar? entonces en este caso yo le diría que se lo voy a pasar a un Compact Logix este L3 y ya le pongo específicamente qué modelo ¿no? entonces lo primero que nosotros recomendamos es que nada más se asignen las entradas y no las salidas ¿por qué no las salidas? porque como yo todavía tengo conectado mi PLC5 mi SLC trabajando con todo lo que son las bases remotas si yo asignara salidas va a haber un controlador que las asigne antes que la otra entonces podría haber un conflicto ahí de coordinación entonces lo propio es que cuando nosotros hacemos la conversión de la lógica a Logix 5000 estar nada más monitoreando las entradas y las salidas tenerlas en TAG bases pero internos o sea nada de nada que se esté comunicando a la periferia la tengo en monitoreo y cuando yo detecto que ya está funcionando correctamente en ese momento yo asigno las salidas habilito todo lo que son mis TAG bases de salidas a las salidas físicas reales y desconecto el PLC5 o el SLC lo puedo tener en funcionamiento quizás 24 horas y si yo encuentro que tiene un problema o está actuando de forma no correcta en automático yo puedo agarrar el Compact Logix lo saco de la red de Ethernet y vuelvo a meter a la red el PLC5 o el SLC entonces prácticamente no sucedió nada sigue funcionando la red anterior entonces esto sirve para hacer migraciones con muy bajo riesgo o sea yo puedo ir cambiando el control cambiar el controlador de forma segura ¿por qué? porque tengo la posibilidad de que si no queda bien regresar al otro controlador de forma inmediata inclusive tenemos un cliente que haciendo las pruebas con un Compact Logix fueron satisfactorias pero no quitó de la platina el PLC5 o sea lo dejó todavía instalado y lo que hizo es que el Compact Logix lo puso al lado de la puerta del gabinete entonces abres el gabinete y ves un Compact Logix ahí de hecho está de forma vertical ni siquiera lo puso horizontal porque no cabía lo puso ahí de forma vertical y está al lado de la puerta cuando lo abres y está trabajando actualmente con el Compact Logix y el PLC5 ahí está como que por si llegase a suceder algo o sea él decidió que prefería tener la posibilidad de trabajar con los dos mejor entonces no necesariamente tienen que ser bases remotas de roadway puede ser cualquiera yo que sea de río o sea pueden ser drives pueden ser robots pueden ser escáneres entre otras cosas esa configuración es una de las más sencillas que tenemos porque se hace a través de un software el software lo que vamos a hacer es que lo abrimos nos conectamos a LineX le decimos que encuentre LineX en automático encuentra LineX y si tenemos varias ANX nada más seleccionamos la adecuada a través de su MacAdams una vez que seleccionamos LineX nos vamos a ir a un botón que dice auto scan y en automático el software va a encontrar la velocidad de la red río o sea ya no hay que definirla nosotros encuentra la velocidad encuentra los racks encuentra los grupos y los dos disponibles y una vez que los encuentra como es memoria no nos puede decir el modelo ni marca de los dispositivos simplemente nos dice que hay un rack que tiene cierta capacidad y cantidad de memoria entonces como yo no sé qué modelo es y quizás me pueda servir para ingeniería saber el modelo específico de lo que me estoy conectando pues para llevar una migración más cómoda desde Logite 5000 yo le puedo dar a todos esos slots le puedo dar un doble clic y seleccionar del listado el dispositivo Rodwell adecuado en el caso de que fuera un dispositivo Rodwell si no es un dispositivo Rodwell pues se va a quedar con el nombre que aquí nos dio determinado rack determinado grupo y determinado slot entonces también algo de lo que puede hacer esta tarjeta es que en el caso de los Compact Logite cuando nosotros insertamos una CPU de Compact Logite no es posible hacer Block Transfers entonces si estamos haciendo una migración de una red río hay muchos dispositivos ríos que trabajan con Block Transfers entonces el line X es capaz de hacer Block Transfers también de hecho ahí se alcanza a ver un poquito en el fondo de esta ventana que dice TW que o sea significaría BTW Update Time y este Block Transfers Drive Map Launch entonces esto lo que hace es que lo podemos poner hacer un Block Transfers de forma automática semi-automática o manual cuando lo ponemos manual lo que sucede es que desde un tag de Logite 5000 al activarlo se va a generar el Block Transfer entonces como no puedo hacer Block Transfer en el Compact Logite lo haría el line X por mí entonces todo esto esta información que me dio de forma automática el software o la que seleccioné la voy a guardar en cualquier ubicación de mi computadora con un nombre con un nombre determinado la voy a guardar porque me va a servir para hacer ingeniería al hacer ingeniería pues voy a tener una forma más fácil de saber asignar mi mi lógica interna de task base asignarla más fácil a las entradas o salidas entonces yo lo que necesito hacer nada más es buscar en mi Compact Logite o en mi Control Logite la tarjeta Ethernet y generar un Bridge en el Bridge le voy a poner que es la dirección del line X voy a desactivar el Keyging o sea voy a no va a tener esta tarjeta Bridge no va a tener una versión exacta y le voy a decir que es este que está en el slot 16 la tarjeta como esa va a estar simulando un rack de Control Logite o sea esta tarjeta Bridge estaría en el slot 16 entonces ya cuando cuando se genera este Bridge ahora yo voy a colgar internamente en esta plataforma de comunicación del Bridge voy a generar un módulo genérico en Rodwell el máximo que yo puedo meter son 250 enteros por conexión entonces como tal voy a meter ahorita el máximo que se puede manejar como conexión no significa que yo nada más vaya a estar pudiendo leer 250 palabras de entrada y 250 de salida sino que si yo tengo que leer más información por ejemplo 500 lo haría en 2 scans si necesito leer 700 lo haría en 3 scans entonces prácticamente es como generar dar la alta a cualquier módulo en Logix es poner un nombre determinado en ProSoft prácticamente casi todos nuestros módulos trabajan en enteros entonces ponemos Data Int y lo podemos que está en el slot 0 o sea como si estuviera en un rack remoto en la posición 0 en el posición 0 entonces nosotros sabemos que como el nombre que le demos siempre al módulo es el nombre con el que empiezan los tags que se crean en Controller Tags entonces aquí está si nos vamos a Controller Tags vamos a ver que se llama 9x2 training 9x2 así como se dio Delta K entonces una vez que se generan los tags pues ya podemos tener entradas y salidas pero ¿qué es lo que sucede? que no sabemos de dónde viene esa entrada y salida entonces es muy confuso estar ligándolas entonces para eso vamos a importar la información que habíamos generado anteriormente con el software que es esta aquí cuando la guardamos en este en este archivo de exportación de alias entonces este archivo .csv en Logix nos iríamos a herramienta importar tag lógicas y comentarios lo buscamos en la computadora el archivo y en automático ya nos va a dar información que es la que podemos ver aquí a un lado que dice RAC3 Status RAC3 Control RAC3 Grupo 1 Discret Output o sea ya nos está diciendo exactamente de dónde viene la información con esto nos va a ayudar de una forma rápida cuando queramos generar por ejemplo un tag alias para generar ya rápidamente la salida al controlador entonces prácticamente esto es dar de alta y que el software nos genere el archivo de configuración en automático entonces para hacer estas soluciones de migración son son bastantes fáciles inclusive la lógica del Compact Logix podemos agarrar la lógica del PLC o del SLC5 y importarla a través de la herramienta de Roadway y esta herramienta de Roadway nos hace como el 90% del trabajo solamente pequeños detalles que luego hay que ir corrigiendo pero un 90% o hasta veces más nos genera la nueva lógica en Logix 5000 otra de las soluciones que puede hacer el mismo módulo es que podemos conectar dispositivos FlexAIO como tal antes existían también ya los FlexAIO en PLC5 o en SLC pero el adaptador que se llama ASB ya está descontinuado entonces si se nos daña el adaptador ASB o necesitamos expandir nuestra red o sea meter nuevos puntos de conexión de IOS pues para empezar una base remota que era como las de PLC5 o una base remota como las de SLC pues ya no están a la venta entonces una forma de agregar IOS sería por FlexAIO entonces en este caso el distribuidor del canal Roadway nada más les va a poder ofrecer FlexAIO pero con adaptadores de Ethernet entonces pues vamos a tener igual el mismo problema no vamos a poderlos meter a un PLC5 inclusive si el PLC5 tuviese fuera de la última familia que trae Puerto Ethernet el Ethernet es para mensajear no funciona para hacer control de IOS en este tipo entonces lo que vamos a hacer es que conectaríamos si tenemos ya plataforma existente del FlexAIO nada más cambiamos la cabecera quitamos la cabecera ASB que hablaba RIO y ponemos una nueva cabecera que habla Ethernet entonces al meter la nueva cabecera que habla Ethernet vamos a conservar todos los bloques IOS o sea todas nuestras tarjetitas de entradas y salidas siguen siendo las mismas nada más se cambió el adaptador entonces la forma de configurar esto es la digamos que es la más sencilla que existe dentro de LineX vamos a entrar a la página web de LineX y va a haber en una opción que dice Configuration Network va a haber un botón que dice Scan entonces nosotros le vamos a dar clic a ese botón y en automático el LineX va a buscar toda la red de FlexIO la va a mapear y nos va a generar un archivo él nos va a proponer un RAC en el cual referenciar ese FlexIO entonces lo que nosotros tenemos que hacer es que ir al bloque de ASB que estamos sustituyendo y buscar en qué RAC estaba entonces este archivo que me genera de forma automática yo nada más le edito el RAC y se lo retorno se lo descargo y en automático la red empieza a trabajar por migración si fuese que la estoy extendiendo la red yo haría un scan y donde me está diciendo donde él me propone un RAC yo le pondría el RAC que quiero que sea y nada más doy de alta el RAC en el PLC5 o sea referenciándome a que a que fueran AIO nuevas no una AIO migrada y les comentaba de que se podía hacer ingeniería con el ANX propiamente si ustedes quieren hacer una aplicación de drives una aplicación de migrar un HMI u otras yo lo que le recomiendo mucho al cliente es que la mayoría de PLC5 y SLC traen el procesador un puerto que se llama Data Highway Plus entonces que agarren el ANX lo pongan en modo Data Highway Plus y que primeramente saquen un respaldo actualizado de su controlador cuando lo ponemos en modo Data Highway Plus todo lo que esté conectado en la red Data Highway o sea yo puedo tener 3 PLC's 4 PLC's de SLC5 SLC500 o PLC5 y todo eso en automático se me está haciendo en un bridge Ethernet esto quiere decir que yo hablo mi RCLINTS y en el shortcut bueno en el drive de Ethernet IP en automático me va a encontrar una tarjeta de Ethernet una una tarjeta de Ethernet de Control Logix la expando y me va a aparecer una tarjeta de Data Highway Plus con RIO la expando y me va a aparecer toda la red de controladores entonces como yo ya la puedo ver en RCLINTS pues prácticamente la puedo ver en todos los software de ROTWARE porque siempre RCLINTS es el puente entre los software de ROTWARE pues ya podría yo estar haciendo un respaldo en Logix 500 o podría estar quizás poniendo un OPC o podría estar haciendo un mensaje desde un Control Logix por Ethernet hacia un PLC5 que propiamente no tenía puerto Ethernet o igual de un Compact Logix podría estar mandando un mensaje a un SLC por Ethernet podría hacer un respaldo de la lógica podría entrar online desde Logix podría hacer algunas modificaciones online entonces prácticamente es como si yo le estuviera dando puerto Ethernet a cada uno de mis controladores entonces propiamente yo le recomiendo al cliente que primero lo conecte en Data Highway a sus controladores para que haga los respaldos y una vez que haga los respaldos pues ya quizás lo ponga en el modo que le es necesario e inclusive si lo dejamos en modo Data Highway Plus podemos meter un Panel View de forma directa porque ya está interfaseando directamente cuando nosotros ponemos el ANX en modo Data Highway y si tenemos Factory Talk versión 8.2 hacia arriba que la otra es la 9 en automático cuando abrimos RS Lean Enterprise dentro de Factory Talk para generar los shortcuts nos aparece PLCs conectados a través de ANX y nos aparece el dibujito del ANX le damos click a la ANX se expande y aparecen los PLCs que están colgados entonces ya nada más yo selecciono el PLC y en automático ya tengo direccionamiento directo a toda la memoria quizás yo hice una migración de un panel viejo y nada más lo que tengo que hacer es que a este shortcut que yo creo ponerle el nombre del direccionamiento de los tags anterior al shortcut y en automático empieza a trabajar la aplicación anterior entonces uno de los ejemplos que se puede hacer con el con el ANX como tal ya sea Data Highway Plus o en RIO para modo panel para modo escáner adapter FlexIO entre otros y pues estas son algunas de las soluciones pero no está limitado prácticamente todo lo que sean redes Ethernet IP RIO o Data Highway se pueden hacer con diferentes condiciones o diferentes situaciones eso fue más o menos lo que les comenté así de forma muy rápida que se pueden hacer mensajes cómo se ve directamente a redes de links cómo podría hacer un pad para generar un mensaje desde un compact logics hacia un controlador SLC1 PLC5 como cuando yo lo pongo en modo Data Highway Plus lo que les comentaba que yo voy a ver una tarjeta de Ethernet IP después una tarjeta de DH RIO y abajo voy a ver todos los controladores prácticamente ya puedo tener direccionamiento a ellos e inclusive ver un diagnóstico de ellos y un poquito viendo también como tema rápido este de como hablamos de redes RIO y Data Highway Plus esto ya no viene tanto en migración pero si viene como una solución cuando tenemos problemas con el cable Ethernet cuando teníamos dispositivos en PLC5 o en SLC podíamos meter un cable que era de color azul que le llamamos Bluehost y lo podemos extender por distancias de cientos de metros a comparación del cable Ethernet que nada más lo podemos meter el recomendable es un 80 metros el máximo son 100 metros entonces cada 80 o 100 metros tenemos que poner un switch o un dispositivo que nos vuelva a replicar la señal para no estarla perdiendo porque se degrada el cable de pares trenzados es muy susceptible al ruido también por ejemplo van a encontrar algunas automotrices como General Motors que no tienen trazos estándar cable Ethernet inclusive ellos siguen trabajando con RIO y siguen adquiriendo por ejemplo en ProSoft interfaces para RIO para estar haciendo el bridge hacia RIO y no cambiar su estándar de redes entonces en estos casos si yo ya tenía tendido por ejemplo 500 metros de cable Bluehost si yo lo cambio a cable Ethernet IP pues se convierte un poquito complicado para empezar tendría que estar metiendo replicadores cada 100 metros y este replicador que yo metería o switch también necesita energía entonces también tendría que estar extendiendo cables de energía para estarlos alimentando propiamente voy a tener que retirar un cable RIO quizás de una charola o un poquito peor si es canalizado para estar metiendo el cable lo que es de Ethernet IP la solución podría ser también cambiar poner fibra óptica que lleve Ethernet montado el protocolo pero pues también conlleva gastos adicionales o sea a distancias largas pues hay que utilizar fibra a monomodo igual hay que hacer empalmes y pues es contratar también a alguien especialista en fibra óptica propiamente si ya teníamos montada la red RIO y queremos cambiar la Ethernet IP hay veces que inclusive sale más caro cambiar la canalización y el cableado que el mismo proyecto que estamos llevando a cabo entonces para este caso ProSoft tiene estos pequeños convertidores de medios o sea no hace conversión de protocolos solamente modifica el medio eléctrico vamos a dejar el cable RIO cada dispositivo tiene una entrada de puerto Ethernet y un socket de RIO y lo que va a hacer es que va a montar la señal de Ethernet IP la va a subir la montaría la señal de Ethernet IP y la señal de RIO la montaría sobre un cable Blujos este cable Blujos tiene alta inmunidad al ruido o sea puede pasar a través por ejemplo de robots de soldado y puede extenderse por varios metros sin tener este degradación entonces dejaríamos toda la canalización y nada más meteríamos estos convertidores de medios al final de los dispositivos entonces propiamente es así como se ve en el osciloscopio el Ethernet IP que tenemos a la izquierda y la RIO están siendo vistos por un osciloscopio a la misma base de tiempo es decir a la misma velocidad de tiempo en cuanto es al despliegue podemos ver que en el Ethernet IP hay muchísimos más baudios por segundo que en una red RIO entonces al tener diferencias tan grandes es más fácil es más fácil de modularla después porque los filtros no están muy pegados entonces en el cable Blujos vamos a tener la suma de las dos señales anteriores entonces así es como se vería en un osciloscopio la señal de la portadora de ambas entonces al dispositivo final ya lo que haría sería nada más de modular por filtrado sacar la señal de Ethernet IP y la señal RIO entonces esto prácticamente no es un dispositivo que se recomiende siempre o sea sino que cuando la condición no sea muy muy favorable propiamente si puedes meter cable Ethernet sin ningún problema la recomendación es que metas cable Ethernet si no puedes meter cable Ethernet porque tienes estos problemas y se te incrementaría mucho el costo canalizar fibra óptica la recomendación es que que metas convertidores de medios y esa es una pequeña aplicación de cómo veríamos una migración por fases en una planta podríamos ver un PLC5 o un SLC que tiene dispositivos remotos como pueden ser drives paneles o bases remotas el objetivo del ANX no es exactamente que yo la ponga y que ya deje mi aplicación trabajar así por el resto de la vida sino que nos puede ayudar a migrar sin tener los problemas de paro o problemas de tener que entregar un consolidado tan alto muchas veces en plantas si yo pidiese cambiar todo un sistema como el que estoy viendo en pantalla al ver el presupuesto es muy posible que no que no lo acepten que no lo den porque el costo es alto luego la gente que te da el dinero o que acepta los proyectos pues muchas veces se va a basar en razones lógicas que te va a decir bueno cuántos años lleva trabajando y tú le puedes contestar lleva 10, 15 años trabajando sin problemas entonces ustedes como personas que saben automatización pues van a tener algunos argumentos para decirle de emigrar toda la plataforma pero ellos también por la optimización de sus recursos o que tienen otros proyectos en otras zonas de planta pues van a decir ¿sabes qué? pues no lo veo tan prioritario quizás entonces quizás en vez de que este proyecto se quede ya tirado o no se haga la modernización lo que se puede dar como alternativa es decirle oye ¿sabes qué? necesito una NX nada más y que me compres un drive entonces lo que estaríamos haciendo podría ser poner una NX y no necesariamente haber cambiado los tres drives quizás nada más pude haber cambiado un drive un drive que entrara en NX y los otros dos que estuvieran todavía en la red Río igual ya para la siguiente etapa le pido otro drive la siguiente etapa le pido otro drive y poco a poco los voy metiendo la NX recuerden que puedo meter cuatro por NX en una etapa en una etapa posterior le puedo decir necesito otro NX y un panel view 7 entonces ya ya estaría migrando la parte que es el panel view entonces estoy haciendo migración poco a poco con costos que vienen siendo más bajos ¿no? en vez de que yo no haga esa migración nunca porque el costo es alto la puedo ir haciendo poco a poco entonces ya tengo ahorita los drives yendo viajando por por Ethernet a través de la NX hacia Río aquí tiene un pequeño error la presentación aquí el control logics necesitaba otro NX en modo escáner para que estuviera colgado en la red Río y estar monitoreando todo y debería de estar en modo monitoreo es decir el no controlando todavía sino que estaríamos preparando la lógica para que en un futuro quitemos el PLC5 entonces aquí ya sucedió que la lógica era la adecuada pero les comento aquí debería haber una NX conectado a en modo escáner a la red Río y desde el puerto Ethernet del controlador ya deberíamos de estar conectados a los powerflets directamente por Ethernet e igual directamente hacia el panel view entonces en este ejemplo mete los convertidores de medios pero les comento no siempre es necesario si se puede poner cable Ethernet es lo recomendable si se complica la canalización o que vaya por charolas y las distancias son altas si se recomienda poner convertidores de medios entonces posteriormente ya tengo toda mi plataforma migrada en lo que viene siendo Ethernet IP entonces pues estos ANX que tengo acá pues ya no son necesarios entonces ya se removerían entonces me quedarían los convertidores de medios en caso de que sean necesarios si no ya no quedarían nada más que pura plataforma actualizada entonces los ANX que voy removiendo los puedo ir así como los voy removiendo los puedo ir metiendo en otra sección de la planta para poder ir haciendo la migración por partes poco a poco entonces si lo hacemos de forma adecuada podríamos ver llegado a esta solución sin necesidad de ver hecho paros o sea todo en caliente y prácticamente haciéndolo poco a poco entonces sería más o menos todo lo que lo que viene siendo de la migración o modernización con ANX e inclusive o sea este es para Rodwell a Rodwell pero tenemos ANX que sirven para para que ustedes puedan migrar por ejemplo un Texas Instrument un Siemens S5 un sistema Modicom un Jifanuk un Jifanuk un Honeywell también tenemos tenemos para varias marcas para migrarlas hacia Rodwell igual siguiendo este concepto de hacerlo en caliente e ir jalando poco a poco los remotos entre otros varios dispositivos que les comenté al principio que son para comunicaciones seriales Ethernet buses de campo y soluciones inalámbricas lo importante aquí es que queremos que piensen que cuando tienen un problema de comunicación ProSoft los puede ayudar o sea independientemente de que ustedes digan este es que no sé si ProSoft lo tiene este que puedan acudir con nosotros ya sea a través este de los distribuidores que tenemos puedan consultarlos o directamente hacia nosotros nosotros al final podemos canalizarlos con el distribuidor cuando tenemos una solución probable para ustedes y más que nada es ayudarlos a que puedan hacer sus migraciones y sus comunicaciones con éxito entonces sería prácticamente todo conforme a la presentación y no sé si tienen alguna pregunta Luis Heredia nos pregunta ¿también puede realizar la migración para un Kinetics? no para Kinetics no ¿alguien desea realizar alguna pregunta? la puede escribir en el chat de preguntas y ahorita la leemos pregunta Luis Heredia nuevamente ¿a esta misma red puedo ir migrando los Micrologix? por ejemplo ¿él quiere meter Micrologix para sustituir SLC o PLC5? sería la pregunta o quiere migrar Micrologix hacia Control Logix o Compact Logix si gustas escribirnos migrando a Compact Logix comenta ok si no sería con este dispositivo pero si hay soluciones para hacer para hacer cambios sería ya con un con Gateway por protocolos específicos ya no sería con el ANX y no sería en caliente también sería ya con paro ¿alguien más desea realizar alguna pregunta? migración de CanOpen a Ethernet IP ¿es posible con ANX? no con ANX no no tenemos CanOpen este igual con 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 AppSat les puede este ellos tienen no con ProSoft tienen ahí una solución para CanOpen pero nada más sería para interfasearlas o sea sería para que CanOpen pueda pueda llevar una traducción hacia Ethernet IP pero no para migrarlo sí 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 se puede mandar de hecho este yo la paso ahorita en estos momentos a APSA y APSA se encarga de distribuirla en cuestión de los radios ¿cuál es el máximo de señales que recomiendas transmitir para que no se caiga una comunicación? bueno en radios pues prácticamente podemos meter hasta 300 megas así que podrías meter fácilmente una red de 255 nodos o sea para comunicación industrial sin problema o sea siempre y cuando la infraestructura la línea de vista de las antenas sea válida pero en cantidad de comunicación no hay problema podría haber problemas si son muy largo alcance por ejemplo una red de 20 kilómetros y quisieses meter mucha comunicación este por ejemplo arriba del megabyte si habría problemas porque a las redes de muy largo alcance nada más tenemos un mega pero en las de colto alcance tenemos en promedio 54 megas hasta 300 megas y pues es un ancho de banda muy grande al menos que metas video podría ser la forma para que se te aliente pero para que se caiga es muy difícil o sea tendrías retardo después ¿qué solución existe para migrar servodrives creo que era de la familia gml no para lo que son esas tarjetas para migrar las controladoras de los servos si no tenemos nada inclusive luego hay también si he visto algunos clientes que preguntan eso porque también se complican luego un poquito con Rodwell porque él no es el fabricante de ese de ese módulo tendría que se tendría que checar directamente con el con el fabricante de esas tarjetas dice al usarlo ok al usarlo para conectar un control logics arriba PLC5 no salenta mensajes o lecturas de módulo remoto la comunicación de alta highway plus entre los PLC5 debe de cuidarse ok si ahí si es una buena pregunta cuando yo estoy pasando dispositivos por ethernet prácticamente el software o el dispositivo como tal considera que toda la infraestructura es ethernet entonces este obviamente el lo que pide siendo la parte de ethernet va a llevar velocidades mucho más altas que las de data highway entonces lo que nosotros recomendamos es que se hagan conexiones independientes cada 200 paquetes de 250 palabras de entrada y 250 de salida porque si quisiesen por ejemplo leer 300 consecutivas ya empezaría a haber una mala optimización del recurso de la red entonces lo propio es que hagan mejor dos paquetes por ejemplo uno de 250 y uno de 100 o uno de 150 y el otro de 150 o sea intentar hacer las requests en mayor de conexiones posible porque entre conexión y conexión genera un retardo que va liberando la red y propiamente el INX tiene un buffer interno con el que va intentando ir aliviando este cuello de botella pero como tal si vamos a tener una comunicación full lo que recomendamos es que metas 5 dispositivos de data highway por INX si nada más lo quieres para hacer por ejemplo que hagas un request a cada controlador cada 2 segundos podrías meter 11 si de plano nada más lo quieres para hacer ingeniería o sea que nada más entres de vez en cuando a un controlador luego otro controlador podrías meter los 64 que aguanta la red de data highway pero depende mucho la aplicación final generalmente cuando hacemos ese tipo de aplicaciones lo que pedimos al usuario es que nos comparta cómo la quiera hacer en río ya viene optimizada en río viene si se dieron cuenta decía 8 paneles 4 drives o sea esa ya viene probada para que no haya cuello de botella pero cuando tenemos en data highway plot si depende de la aplicación si la tengo siempre continua en tiempo real muchas comunicaciones son 5 PLCs si es baja demanda 11 PLCs máximo y si fuera pura ingeniería hasta 64 ok dice para visualización HMI factory Ethernet Data Highway Plus PLC5 si sigue el mismo concepto no en el Data Highway Plus es el más sencillo que tenemos porque lo que hay que hacer nada más es meter el linex a la red Data Highway ponerle evidentemente un IP al linex que esté compatible con el panel también cosa que sea en el mismo segmento de red y yo nada más voy a abrir el RS Linsen Enterprise y si el Factory Talk es versión 8.2 o versión 9 o sea que está de 8.2 hacia arriba en automático va a encontrar el PLC y lo seleccionamos y va a decir ahí PLCs conectados a través de ANX entonces yo nada más lo selecciono y ya con eso nada más es seleccionar los tags adecuados para cada conexión y si lo estoy haciendo nada más es ponerle el nombre de la conexión anterior y ya no es necesario ligar conexiones esto es si tenemos 8.2 hacia arriba si tuviésemos Factory Talk versión 8 hacia abajo lo que tenemos que hacer es seleccionar un PLC 5 o un SLC según sea el caso con puerto Ethernet y hay internamente en el ANX hay una configuración que se llama IP alias lo que tenemos que hacer es poner una dirección IP que apunta a una dirección Data Highway que sería una dirección Data Highway específica para cada controlador en la red de esta forma el ANX haría muchas IPs internamente y se las asignaría a cada PLC entonces con esta IP alias yo la daría de alta en el shortcut pero de forma manual hacia un PLC con puerto Ethernet aunque el mío no tenga puerto Ethernet entonces es dependiendo si tienes versión 8 o 2 hacia arriba es transparente es muy rápido si tienes inferiores nada más hay que generar ese archivo que se llama alias IP para que cada PLC tenga cada PLC tenga una dirección IP que apunta a una dirección Data Highway ah mira pues ahí depende también el trato que tengas con el distribuidor o sea dependiendo el ¿cómo se llama? el arreglo no sé el acuerdo es el precio que les dan o sea yo no te podría dar un precio así específico o sea como tal creo que no excede los 2100 dólares me parece pero digo depende ya del trato que tengas con con APS en este caso porque pues yo tengo en cuenta que que hay muchas este plantas o integradores que tienen descuentos especiales y estamos realizando la migración de PanelView 1400 a 1250 ¿No concuerdan en qué? ¿En el formato de representación? ¿No concuerdan en qué? ¿No concuerdan en qué? En el PLC. Pero igual si quieres, me puedes mandar un correo y lo checamos. Yo creo que lo voy a escribir aquí en el grupal. Lo escribí en el chat grupal. Ahí puedes ver mi correo y me puedes mandar quizás unas pantallas y igual lo checamos porque lo mejor ha de ser, si el B10 no está en tu programa pero existe en el panel, quizás el panel anterior lo era el que lo generaba porque también existe esa opción. No sé si existe alguna otra duda. Igual, o sea, de esto de MyLineX de migración o de algún otro protocolo o producto, como tal digo, tenemos inalámbrico, cableado, PROFINET, PROFIBUS. O sea, agarrar vas a remotas de Siemens y llevárselas a Rothwell, por ejemplo, entre otras muchas cosas. Convertir un FlexIO en PROFIBUS, etc. ¿Es posible conectar Allen Bradley con Siemens? Sí, sí es posible. Ahí como tal, o sea, Siemens pues tiene varios protocolos. O sea, por Ethernet tiene Industrial Ethernet y PROFINET. Y por Serial tiene PROFIBUS y uno que era MPI. Pero, por ejemplo, para PROFINET podemos utilizar uno que se llama PLX31 EIP PND. Ya lo puse en el grupal. O el PLX32. El 31 nada más trae un puerto Ethernet, el 32 trae dos puertos Ethernet. Y cada puerto utiliza un segmento de red diferente. Por si tu sistema Siemens no coincide con las IPs de Rothwell, para que no tengas que modificar la IP en uno y posiblemente todo a su año, el INX los pueda interconectar. Después dice, ahí pegué, es PLX31 EIP PND, lo pegué en el grupal. Después dice, hace rato había unos módulos de ProSoft para comunicación 3G, GCM. Todavía está disponible. Quizás te refieres, Mariana, a unos que eran para micrologics, que iban montados en la parte frontal. Esos ya se descontinuaron, ya no se suministran. Servía para mandar mensajes de texto. Ahora lo que hacemos es que les enseñé en la presentación un gateway que sirve para conectividad remota. Ese gateway sirve también para mandar mensajes de texto. De hecho, desde el controlador tú puedes generar un mensaje, e inclusive desde un celular le puedes contestar el mensaje al PLC. Sirve para micrologics, compactlogics y controllogics. Y sería el modelo de ese para mandar gateway que sirve para conectividad remota y para mandar mensajes de texto. Es el ICX35. También ahí lo pegué. Dice, en las pantallas mostradas se coloca el módulo de conversión. La alimentación de este valliante. Sí, la alimentación es por 24 volts. Entonces tiene ahí un conector que se debe conectar a una pequeña fuente. Dice, ¿habrá forma de volver a ver este curso nuevamente? Pues es muy posible porque ya lo hemos dado varias veces a través de webinar. Se va a enviar la presentación a todos, pero es posible que en un tiempo se vuelva a generar por parte de APSA. Igual nada más tendrías que hacérselo saber a ellos para que lo puedas ver. De hecho, ahorita en un par de días va a haber uno de gateways y me parece que de conectividad remota. Germán, te comento que se grabó la sesión y se ha subido el video en nuestro canal de YouTube. Ahí lo puedes visualizar nuevamente. En un momento se les va a enviar la liga de YouTube y ahí lo pueden visualizar. ¿Deseas agregar algún comentario, Gabriel? Al parecer ya no hay más preguntas. Pues no, o sea, que nada más tengan en cuenta eso, que ProSoft lo que hace es resolver problemas de comunicación. O sea, independientemente de cómo vengan o qué necesiten, pues que piensen que muy posiblemente podemos ayudarlo en sus problemas de comunicación. Germán tiene una pregunta más. Ok. Gracias. Gracias. Germán, ¿desdeis realizar tu pregunta? Dice, no importa el sistema de configuración de los paneles. O sea, ¿con qué sistema están hechas las pantallas de acceso? En la actualizada se está usando Factory Talk y antes era... Ah, ok. Que antes utilizaban otro software para generar las pantallas y que ahora utilizan el Factory Talk. Si esa es la pregunta, Factory Talk puede convertirlos. Tú abres un proyecto hecho con las dos plataformas anteriores que se tenían para hacer paneles y Factory Talk te dice que los puede convertir. Nada más, digo, hay detalles en cuanto a resolución, porque evidentemente los nuevos modelos tienen resoluciones más altas y a veces la fuente no existe ya en las nuevas plataformas y lo que hace es que utiliza una fuente que sea parecida. Pero de ahí en fuera te lo migra. Si sale puro texto, te lo puede poner en un panel view 6 o 7. Dice, el de mensajes de texto está bien, pero ¿qué son los días tienen si quiero monitorear alguna aplicación sencilla en tiempo real a través de la red celular? Telcel, por ejemplo. Ah, ok. Es lo mismo lo que les comenté en el slide de ProSoft Connect. Tú puedes generar una nube personal y con el ISA-X35 puedes tener conectividad en tiempo real al dispositivo, siempre y cuando tu SIM de celular tenga datos. Y generalmente lo que pedimos es que el cliente vaya a sitio y vea cuál es la red que mejor jala. Si NTNT está mejor que Telcel, en 4G en ese punto, la recomendación es que pongas una SIM de NTNT. Si Telcel está mejor, pues ponla de Telcel, ¿no? O sea, viene desbloqueado el equipo. Y te voy a hacer el mismo equipo, es el ISA-X35 para conectividad remota, pero aparte tiene la opción de que todos nuestros dispositivos tienen objeto Ethernet IP integrado. Entonces, cuando tienen objeto Ethernet IP integrado, inclusive los radios, los puedes dar de alta dentro del controlador y sirve para ver sus diagnósticos a través de tags. Entonces, este que es de SIM celular, aparte de que ves diagnósticos, puedes utilizar los tags para enviar y recibir mensajes. Pero sigue siendo el mismo dispositivo, el ISA-X35. No sé si hay ya otra pregunta. Excelente, al parecer ya no hay ninguna otra pregunta. Que hayas contestado cada una de ellas. ¿Les vas a agregar algo, Gabriel? No, este, creo que ya está todo, ¿no? O sea, ya más o menos saben lo que hacemos y que, pues, pueden contactarnos directamente o a través del distribuidor. Y, pues, les vas a compartir las presentaciones y subir a YouTube. Yo creo que así es todo. Así es, les comento que se les va a compartir la presentación al finalizarla. Y nuestro link de YouTube. Ahí podrán encontrar el video de esta sesión, así como de las pasadas. Agradecemos profundamente su atención y que tengan un excelente día. Muchísimas gracias, Gabriel. Que tengas un excelente día. Hasta luego. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!